... Tenemos el gusto y la visita de recibir en esta jornada a dos amigos visitantes, el doctor Eber Mateos y Julio Barbosa, ambos representantes de la colectividad del Frente Amplio, quienes están preparando la visita del doctor Tabaré Vázquez al departamento, muy especialmente a nuestra villa también, a la hermana Villa Minas del Corrales, y ellos mismos nos van a explicar los detalles, o los detalles que se están preparando para esa visita, así como algunos otros temas que vamos a tocar con ellos que hacen a la política actual. Doctor Eber Mateos, ¿cómo está la preparación de esta trascendente visita al departamento? Bueno, en primer lugar, nuestro saludo a los vecinos de Villa Granjeras, y yendo a su pregunta, lo que le podemos decir es que el compañero Tabaré Vázquez, ya confirmado como candidato presidencial por el Frente Amplio, y esperamos que por el encuentro progresista, viene desarrollando una serie de giras por el interior del país para tomar contacto con todos los vecinos, y en este sentido estamos hablando no sólo de los vecinos de las ciudades, de las ciudades, diríamos, cabezas de departamentos, sino de aquellas ciudades de menor cantidad de habitantes, pero que le asigna especial cuidado a sus giras, entonces ha salido, diríamos, esencialmente a escuchar a los ciudadanos de nuestro país, a los vecinos, y en este sentido es que con el compañero Julio Barbosa hemos venido a Tranqueras para, diríamos, empezar a dar pasos para concretar su presencia en Tranqueras. Digamos que Tabaré Vázquez llega al departamento de Rivera el sábado, alrededor de las 3 de la tarde, estará arribando al paso Manuel Díaz, de ahí va a concurrir a Mina de Corrales, y con posterioridad de Mina de Corrales a Tranqueras. Nosotros en este momento estamos en Tranqueras, donde vamos a conversar con los compañeros Frente Amplistas y ver las posibles actividades en Tranqueras. Quiere decir que todavía no están confirmados a pleno todos los detalles en la villa, pero ustedes lo van a hacer conocer en los próximos días. Hay una cosa que es ineludible, que es cierto, que definitivo es que Tabaré Vázquez va a estar el sábado y el domingo en Rivera. O sea, los diferentes lugares en los cuales va a estar, diríamos, acá en Tranqueras, donde va a concurrir, esto se está ultimando. Y esperamos a través de ustedes, en uno o dos días, brindarles la información detallada de qué es lo que va a hacer Tabaré Vázquez en Tranqueras. Julio Barbosa del Partido Socialista, también, por supuesto, apoyando la candidatura del doctor Vázquez, le preguntamos lo siguiente, el doctor Vázquez en Montevideo ha hecho una buena intendencia, regular, mala, ¿cuál es su opinión al respecto? Teniendo en cuenta, no sólo su voto partidario, sino también reflejando un poco lo que son las encuestas actualmente, y la opinión de la prensa de oposición, especialmente que lo señalan como un mal intendente. ¿Usted qué opina con respecto a toda esta situación? Bueno, es evidente que Tabaré Vázquez ha sido durante, históricamente, durante toda su gestión, ha tenido un apoyo del Montevideo rotundo, siempre, desde el primer año hasta estos últimos, a través de las encuestas. Él no ha bajado nunca del 50% de apoyo de los Montevideo, lo cual demuestra de por sí no más que la gestión no puede ser tan espantosa así. De cualquier manera, la gestión de Tabaré Vázquez, que no es sólo la gestión de Tabaré Vázquez, sino, digamos, de todo el equipo frenteamplista que ha trabajado en la Intendencia de Montevideo, ha sido, digamos, una gestión sumamente positiva por la ciudad de Montevideo, en entendido de que se han resuelto temas fundamentales para la estructura urbana de la ciudad en particular, y para la calidad de vida de la gente en general. El tema, por ejemplo, uno de los temas fundamentales que se ha desarrollado durante la Intendencia de Tabaré Vázquez, ha sido el tema del saneamiento montevideo, de la canalización de varios problemas fundamentales que tenía Montevideo, como el Arroyo Miguelete, como el Arroyo Carrasco, y otra serie de focos infecciosos permanentes que tenía, que se han mejorado. También se ha trabajado muy bien en la parte social, durante la gestión del Frente Ampli Montevideo, se ha cumplido el hecho prometido antes de mantener una permanente asistencia a todos los niños con respecto a la alimentación, en la parte de la alimentación, fundamentalmente. Se ha trabajado muy bien con respecto al tema de viviendas, en apoyatura a las cooperativas de vivienda en particular, pero también en cuanto a la generación de un banco muy importante de materiales para la construcción de los vecinos. Se ha trabajado mucho a nivel de barrio, como nunca antes se había hecho en la historia de Montevideo, en cuanto a los servicios barriales, al servicio alumbrado público, al servicio de reparación de calles. Se ha trabajado mucho menos que otras intendencias en la parte céntrica, tal vez de repente ese sea lo que más deficitario ha sido, el tema de los bachos, por ejemplo, que es uno de los caballitos de batalla que toman la gente de la oposición. En realidad, en general, la Intendencia ha respondido a la expectativa que se tenía en el Frente. Es obvio que el Frente Amplio no podía modificar el nivel de vida de la población montevideoana porque es un tema nacional. Hemos tenido que sufrir la administración del doctor Sanguinetti y ahora del doctor Lacalle en democracia. Antes habíamos tenido que sufrir la dictadura que ha dejado un saldo negativo brutal a nivel de la población, principalmente a nivel de los asalariados y de las personas más carentes. Entonces, el tema fundamental ese que no puede ser resuelto por la Intendencia de Montevideo es un tema que lo vivimos en Riviera, lo vivimos en todo lado. Digamos que sintetizando que lo que se ha podido hacer por el vecino montevideoano se ha hecho. Lo que no se ha podido hacer es porque no depende de la Intendencia Municipal. Volviendo un poco a su grupo, al grupo departamental Frente Amplistas por el Frente, me gustaría que le explicara, sobre todo a la ciudadanía tranquerense, el tema de las candidaturas a nivel de este grupo. Bueno, vamos a señalar que las mismas fueron resueltas el 14 y 15 de mayo mediante una elección por votos directos, secretos y además a padrón abierto. En esa elección participaron alrededor de 531 votantes, los cuales definieron candidaturas a diputados, que será quien les habla, y candidaturas a el Edilato, que será el compañero que actualmente ya es Edil, Julio Bachi. Por otra parte, también simultáneamente se resolvió la dirección del grupo departamental Frente Amplista por el Frente, donde también en ese mismo acto eleccionario. Queda, diríamos, otra cosa que es el tema, candidato a intendente, pero eso es algo común del Frente Amplio, ya que desde el nacimiento nuestro Frente ha presentado los cargos ejecutivos candidato común a la presidencia república, vicepresidencia y a las intendencias departamentales. Digamos que hay un aspecto, diríamos, también realmente importante en esta oportunidad, que es la posible concreción, o creo yo que va a ser concretado lo que se llama el encuentro progresista, en el cual, eventualmente, a nivel nacional, las candidaturas a los cargos ejecutivos podrían estar, decimos, desde el compañero Tabaré Vázquez a la presidencia. Muy posiblemente el intendente Rodolfo Nino Boa pueda ser el candidato a la vicepresidencia. Entonces, y a nivel departamental, tendremos que examinar el Frente Amplio, más aquellos sectores que estén dispuestos a formar parte del encuentro progresista, quienes serán los candidatos, diríamos, comunes a la Intendencia de Rivera. Por eso decimos, es decir, una cuestión es el tema de los candidatos sectoriales, de otro aspecto son los candidatos comunes. Los candidatos sectoriales, en lo que a nosotros concierne, están resueltos. También, con respecto a los compañeros del Partido Socialista, me consta que también sus candidatos del sector también están resueltos, y lo que nos resta es definir este candidato común a la Intendencia. ¿Podríamos entonces especificar esas candidaturas de su partido? Sí, cómo no. Nosotros realizamos el mes pasado, el 17, una convención departamental en la cual se definió las candidaturas socialistas del departamento y surgieron las candidaturas a la diputación del compañero Julio César Fernández, el maestro, y del arquitecto Néstor Guidotti como segundo titular, digamos. A nivel de Diles se promocionó a un compañero joven, Rubén Sonsilva, y a un compañero judicial, al compañero Sergio Ortazú, como segundo titular, digamos, de la lista. Esas son las candidaturas, digamos, en general a nivel departamental. El tema que planteaba Mateos es un tema que no se ha resuelto a nivel de frente con respecto a la candidatura general, o sea, común a la intendencia, porque se había planteado a nivel nacional el tema de esperar a que el Congreso del Frente Amplio que se realizó el primero, el segundo, el dos y el tres de julio, definiera su política de alianza con respecto a la posible concreción o no de lo que se debió llamar encuentro progresista. En ese sentido se pidió a la departamental interior de que esperaran la definición de candidatos a la intendencia, a que se concretara o no se concretara el encuentro porque eso podría generar otras posibilidades de desarrollo de esa candidatura. Es decir, que nosotros recién ahora estamos en condiciones cuando se concrete el encuentro progresista de discutir cuál es la candidatura a la intendencia departamental que propone el Frente Amplio o que propone el Frente Amplio en acuerdo con otros grupos que todavía no sabemos y son cosas que hay que conversar en función de que salga y se concrete el encuentro progresista. Doctor Mateos, el Frente Amplio en general a nivel del departamento de Rivera, ¿qué posición tiene con respecto a la reforma constitucional para el 28 de agosto? Bueno, vamos a señalar que el Congreso que hacía referencia al compañero Julio Barbosa no ha tomado posición con respecto a la reforma constitucional que se va a plebiscitar el próximo 28 de agosto. Si bien el órgano de conducción política, el órgano de máxima dirección del Frente planteó al Congreso que se tomara posición con respecto a la reforma constitucional, hubo opinión contraria y el Frente como organización política en sí como coalición no tiene posición a favor de la reforma constitucional. Este tema reforma constitucional ha dejado quedado en libertad de los diferentes grupos políticos que componen el Frente Amplio en el sentido de apoyar, acompañar, trabajar por la misma. Pero el Frente Amplio oficialmente ha dejado a sus integrantes en libertad. Yo podría decir que a título personal y diríamos de sector Frente Amplista por el Frente va a acompañar la reforma que se impulsa el 28 de agosto. Ya que nos parece que si bien podrían existir muchas objeciones con respecto a ese proyecto pero comienza a ser una puerta abierta para separar las elecciones nacionales de las departamentales y quizás de ahí comience un camino en pro de que las elecciones tanto municipales como nacionales se desarrollen en momentos diferentes. Pero además eso sí creo que es posición general del Frente y nosotros compartimos es que si bien habría que acompañar esta reforma constitucional de inmediato pasados los tiempos electorales hay que abocarse a desarrollar o llevar adelante una reforma constitucional general completa que contemple todos aquellos aspectos de que se entienda que hay que reformar pero además otra cosa tener en cuenta la opinión diríamos del conjunto de la sociedad uruguaya de forma que salga una constitución que refleje el más amplio espectro de las fuerzas políticas o de las posiciones ideológicas que hay en nuestra sociedad y en ese sentido el Frente Amplio considera que lo más importante lo más significativo para llevar adelante esa reforma constitucional sería una asamblea general constituyente donde habría que elegir los constituyentes pero sería un órgano que trabajaría durante un año o más en un tema específico como es una constitución para el país una constitución que esté acorde a los tiempos que el país va a venir vamos a entrar al siglo XXI y es evidente que tenemos que tener una constitución que la misma refleje toda esa situación por venir pero además otra cosa insistimos también para terminar con el tema diríamos de reforma nos parece inoportuno de pronto se plantean los temas de reforma constitucional en un momento electoral eso puede hacer pensar de que se está tratando de tener dividendos políticos o dividendos electorales previo a una consulta electoral como va a ocurrir este año nosotros pensamos que la reforma constitucional debería ser tratada examinada discutida lejos del tiempo electoral de forma que estén ajenos los intereses electorales para finalizar su invitación especialmente a los tranquerenses a estar presentes el próximo sábado a escuchar al doctor Vázquez y también hacerle planteamientos si exactamente la idea de la visita a Tabaré Vázquez justamente es escuchar los planteos de la gente en el entendido de que el Frente Amplio se prepara para gobernar el Frente Amplio con sus aliados digamos potenciales para gobernar el país y darle una característica de transformación real a este país de modo tal que hay que conocer en profundidad la problemática particular de todos los lugares de todas las zonas que tiene el país es obvio que nuestro país es un país complejo en el sentido de que cada departamento tiene su realidad pero además dentro de cada departamento las realidades son diferentes cada uno tiene su problemática en particular sabemos que Tranqueras por ejemplo es un es un pueblo que ha tenido transformaciones muy importantes durante los últimos años en el sentido de que ha digamos avanzado en muchos aspectos principalmente en el aspecto laboral con la instalación de industrias forestales industrias cítricas en la zona ha avanzado socialmente en muchos aspectos por ejemplo la concreción del Liceo Tranquera que es una cosa que se ha venido luchando durante mucho tiempo que actualmente se ha cristalizado hechos culturales como el hecho de la instalación de la televisión cable que es un elemento fundamental para la difusión de ideas y democratizar las experiencias colectivas hay una serie de factores que han mejorado que me parece que le dan otro potencial hasta político a Tranquera en el sentido de que ya no va a depender tanto la ciudadanía de sus caudillos en función de digamos de operar políticamente en función de los caudillos ahora seguramente va a haber mucho más amplitud en cuanto a considerar ideas en cuanto a pensar con cabeza propia con digamos con pensamiento positivo en el sentido de la colectividad y en el sentido del país el planteo que hacemos como frente amplio en general y el planteo que hace en general Tabaré Vázquez es que este país necesita cambios en profundidad que mejoren la participación de la gente en la actividad política que mejoren la participación también de la gente en los resultados económicos en cuanto a la distribución de la riqueza del país y ese tipo de cosas solo vamos a conseguir en función de la apoyatura que tenga mayoritaria en la ciudadanía el planteo progresista que se está planteando muchas gracias por la visita de ustedes y seguramente tendremos oportunidad el próximo sábado de volver a dialogar ya en presencia del doctor Vázquez si creo que los que le vamos a agradecer somos nosotros y por supuesto le decimos que volveremos con el doctor Vázquez y creo que estamos siempre a las órdenes de ustedes con el doctor Vázquez